Así es, casi me mato Esta bebida está maldita y nosotros le hicimos una película Así que el día de hoy te voy a mostrar como nos enfrentamos a Grimas El monstruo de Grimas Shake, ¡corrento! Así hicimos Grimas, la bebida maldita en la vida real ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a un nuevo videito Y muchachos, el día de hoy les tenemos un nuevo detrás de cámara de terror Ya va volviendo a mes del terror ¡Wow! Estoy muy emocionado porque ya casi es octubre y octubre significa mes del terror Y son mis videos favoritos de todo el año Y si no te quieres perder el mes del terror tanto aquí como en Changovision Recuerda suscribirte a ambos canales Suscríbete a este canal que eso me motiva mucho A que los videos de el mes del terror de este año sean más que épicos Así que vamos suscríbete porque estaba viendo en las estadísticas de YouTube Que el mayor porcentaje de personas que ven estos videos no están suscritas Probablemente porque ven el video de Changovision Luego ven este y creen que es el mismo Pero no amigos, este es un canal distinto Y si quieres apoyarme por favor suscríbete Y bueno yo les preparé un video vlog de detrás de cámaras de cuando grabamos este video Así que volvamos al pasado al detrás de cámaras Nuevo video de detrás de cámaras Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy Les tenemos el Grimmace Shake Que la verdad es que va a ser un video bastante divertido Vamos a tomar muchas malteadas Vamos a mancharnos de morado Antes de continuar este video Este es el momento en el que te recuerdo que me sigas en Instagram Si quieres que te mande un videito con saludo Lo único que tienes que hacer es irme a seguir y escribirme un mensaje Mike, mándame un saludo y yo te lo estaré mandando Y de este lado tenemos al buen Saeed Hola, yo no soy Saeed, soy Saeed Lazio Es Saeed Lazio Y de este lado tenemos a Johan Yo no me quiero manchar de morado Mike Si, te vas a manchar de morado Bueno pues primero amigos vamos a hacer todas las escenas que son dentro del mundo del Grimmace Porque se supone que este va a actuar algo así como Freddy Krueger Entonces vamos a grabar todo en la parte de afuera Y ahorita van a ver como se va a ver este mundo Y bueno ya estamos en el mundo del Grimmace Y ya estoy precambiado para mi primera muerte Miren el vaso, miren lo hizo Saeed Está muy bueno Está muy chido De hecho se ve igualito Lo único pues extraño es que pues nosotros en el McDonald's de aquí No podíamos conseguir la bebida Esa solo salió en Estados Unidos Entonces pues el Grimmace Shake que vamos a probar aquí No es el original Son yogurts de marcas que no pueden salir Así es Casi me mato Casi me mato Está bastante resbaloso aquí Casi me mato en vivo y en directo Y miren Johan ya está probando la Grimmace Shake ¿Qué tal? ¿Sabe rica? ¿Ya la probaste? No la he probado Ahorita voy a probarla Me siento raro como es ¿Qué es otro nivel viejo? Radical ¿Eh? ¿Me echaste la playa? ¿Estás bien? No trata de repetirlo Trata de limpiarte por favor Hola amigos Aquí está la vomita de Johan Guácala pero al menos está rico Johan va a escupir Cuidado Miren aquí está el Grimmace Shake ¿Ya lo probaron ustedes? ¿Ya lo probaste tú? Es deliciosamente mortal Sí la verdad ¡Qué cremoso! La verdad es que está muy rico A mí me gustó ¿Ya me tocó escupirla? No, no Agua carió en mis tenis nuevos amigos No, no es cierto Bueno ya va a llevar El vaso de Grimmace Shake Como ven este vaso fue fabricado por nosotros Esto lo mandamos a imprimir Y el confeti acá que ven son simples detalles con plumón Con los plumones Posca de Zahid Él tiene un video en su canal de cómo funcionan estos plumones La verdad es que está muy interesante De hecho se ven muy plásticos Se apareciera que también son impresiones Pero no, son plumones Y la verdad es que es una de las formas de hacer tu vaso de Grimmace Shake Si tú quieres tener tu vaso Puedes mandarlo a imprimir y darle sus detalles con plumón Sin embargo este es el vaso que yo usé para mis shorts Para esos mini videos que hice probando el modelo de Grimmace Y bueno pues este vaso lo hice en casa La verdad es que no está muy detallado De hecho se ve muy chueco Y simplemente imprimí el logo Lo recorté Y lo pegué con cinta adhesiva a este vaso transparente Que ya tenía en casa Así que nada los detiene para ustedes probar su propia Grimmace Shake Y miren amigos ahí se manchó Ya se murió Ya se murió Tenía la nariz Sí Él es tan buen actor que se metió el líquido a la nariz No lo hagan en casa No Pero pues también lo chido es que tenemos playeras para mancharnos Porque si no mancharíamos nuestras playeras reales Pero ya se está limpiando a la nariz Pero ya se está limpiando esa nariz Muy bien Son dotes de la actuación Aquí estamos en la escena del crimen Aquí está el Grimmace El primer Grimmace Que nos mató Maldita sea Y ahora te va a matar a ti No Sí Y miren amigos Aquí tenemos el tablero de investigación Del buen Grimmace Aquí nuestro investigador Que es el personaje de este video Está viendo todos los casos ocurridos Algunos son tomas de videos reales Que pueden encontrar en TikTok Este sobre todo es muy popular Este también Y aquí tenemos fotos Miren este Este se parece a Carl El que sale con MrBeast Y miren aquí está el Grimmace Que de hecho el original es este Este es el viejo De verdad que se ve aterrador Lo aprendes en tu cumpleaños No me da miedo Mike No la verdad es que Imagínense esta botarga en sus cumpleaños No así que miedo eh Con razón ahorita le hicieron Un monstruo huete del terror Porque si si está medio creepy Y de hecho este diseño de Grimmace Es un poco más reciente Porque el original tenía cuatro brazos Y era un poco más como azul El morado era más intenso Y creo que daba más miedo Este todavía está un poco bonito Y por lo mientras Ya grabamos las escenas de afuera Ya grabamos todo lo que es el mundo de Grimmace Ahora solo quedan las escenas de terror Aquí adentro Donde vamos a escupir mucho líquido De... Ya es demasiado Grimmace Ya es demasiado Ya no firmas Ya le tocó escupir demasiado De hecho ya se manchó su playera A peso a leche Sí Huele bastante a yogurcito Pero eh no me molesta El yogur huele rico Es de uva Entonces está súper Ahora para la bebida Para complementar tu vaso de Grimmace Shake Nosotros lo que utilizamos Para que se viera vistoso en el video Fue usar un poco de yogur de frambuesa O yogur de uva Dependiendo del que encuentres Ya que la malteada de Grimmace Shake No la venden aquí en México Que es donde nosotros vivimos Y pues simplemente lo que hacíamos Era rellenar el vaso Para que pareciera la bebida De hecho miren aquí Le puse un poco Y está bastante Bastante rico Y miren amigos Ya tenemos tres Grimmace Shake Pero se nos acabó el yogur morado Y le tuvimos que poner yogur rosado Así es Ahora tenemos yogur de fresa Pero está combinado Pero si siguen viendo morados A cámara Entonces se ve bastante cool Es que lo que pasa Es que para esta cena Necesitamos tres Y solo teníamos uno preparado Entonces ya Está repartido Equivalentemente Ya son tres Grimmace Shake Para morir Le preguntan a que sabe Sabe yogur morado y rosado Si Buen sabor Morado y rosado No tiene sentido ahora Esta bebida está maldita Es la maldición de Grimmace Shake Vamos Tienen que ver esto Siganme Adiós Adiós Miren aquí vemos la escena ¿Cómo la ves? ¿Está medio inestable? A mi me gustó Yo la veo estable El monstruo Para Grimmace Tuve dos opciones De modelo 3D Para animar Como ven Lo estuve probando En mi short Y en mis TikTok Aquí les van a aparecer Las dos versiones de Grimmace Porque tenía una versión Donde yo le puse pelo artificial Porque el personaje Es afelpado Es peludo Sin embargo No me terminaba de convencer La calidad de ese modelo Así que decidí Utilizar este otro Que la verdad Es que en cámara Ya utilizándolo Dentro de la animación 3D Se ve mucho más terrorífico Que el otro El otro se ve Un poco amigable Pero como quiera Ustedes dejen en los comentarios ¿Cuál Grimmace Les gusta más? ¿El Grimmace 1 O el Grimmace 2? Y bueno amigos Ya me morí Ya estoy todo manchado Ya probé el Grimmace Shake Y Que asco Ayuda Yo Probé el Grimmace Shake Bacalate pa allá No la verdad Es que sabe muy rico Esta No lo hagan en casa No escupan en su casa No escupan en su casa Ya llegó la hora De limpiarme Lo asqueroso De este video Fue que estuvimos Escupiendo el yogurt Todo el tiempo Nos manchamos de yogurt Mi pantalón Quedó con una plasta enorme La verdad es que Fue lo menos bonito De este video Tal vez ustedes dicen Guau Estuvieron tomando Yogurt Todo el video Que rico Pero no No fue rico Amigos La verdad es que Si tanto Estar escupiéndolo Y volviendo a beber Y escupiendo Y así Tener el olor Tanto tiempo En la ropa Por ejemplo No es una sensación Nada Nada bonita Entonces yo creo Que vamos a estar Un poco alejados Del yogurt De frambuesa Por un buen rato Pero si quieren La parte 2 De Grimash Shake En la vida real Lo haremos por ustedes Así que déjenlo En los comentarios Y bueno amigos Ya terminamos Todas las escenas De Grimash Y de los chicos Estoy muy emocionado De hecho Sobraron dos malteadas Y ahorita Lo que está haciendo Zaid Es que le está poniendo A Johan Una camisa de fuerza Es un loco Estoy loco 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 Se ve muy cool Que si se preguntan ¿Dónde conseguimos una? Pues en realidad Es una camisa grande Pero volteada Al revés Al revés Miren De este lado Tienen los botones Pero si Si da el gatazo De una camisa de fuerza ¿No? Si Se ve chida bro Déjenme salir Estoy loco Está loco Está loco Huyan Huyan Está loco Vámonos Y bueno muchachos Ya terminamos Wow Sobrevivimos al Grimash Shake Y solo vomité un poquito Si la verdad es que si Daba un poco de asco Sacar todo Todo el Grimash Pero pues Sobrevivimos Y de hecho nos sobraron Dos malteadas Así que pues Ya Vámonos a casa Nos las vamos a llevar Y las vamos a vivir Tranquilamente Sin que Grimash nos ataque Jeje Y bueno muchachos Oh no Está poseído por Grimash Vámonos Llegó la hora De despedir este video Así que Vamos contigo Madre del futuro Y hasta aquí el video Del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Ya sabes que Me motivas mucho Si te suscribes A este canal Me motivas a hacerte Estos videitos A grabar los videoblogs De detrás de cámara Estoy pensando Ah esto les va a gustar A los seguidores De verdad que les agradezco Infinitamente Ya casi somos Un millón cuatrocientos mil No puedo creerlo Y también recuerden que En Instagram Me pueden escribir Mensaje directo Solo escríbanme Mike Quiero que me mandes un saludo Mi nombre es Juanito Avichuelas Y yo te estaré mandando Un video con tu saludo Por el momento Yo me estoy despidiendo Y nos vemos En el siguiente video Chau chau